Párame eso ahí, ¿qué es lo que tú me quieres decir yo con eso? Humor, entretenimiento y cultura para iniciar el día. Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es El Mañanero. Disfruten su programa. El Mañanero. Muy buenos días, muy buenos días. Esto es El Mañanero por la bacana 105.7. Martes 12, martes 12. Hasta la deportiva de hoy soy con soberano. Escúchame bien, hasta la deportiva de hoy. ¿Cómo así? Hoy es todo soberano. Digo así también. Hasta los deportes van con soberano. Así que ya lo sabes, te damos la bienvenida a un programa que tiene una combinación que no falla humor más educación. Hoy estamos a 12, hoy es martes. Te deseamos un gran día. Y tú que vas camino al trabajo, como siempre te digo, cuando Dios pasó listo esta mañana, tú y yo dijimos presente. Y eso es señal de que hoy tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. De esta manera arranca El Mañanero. Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Invertes TGM con la garantía de Refri Partes. Aires acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía. La presentan Los Deportes con Yoseini y Boletri. Bien ahí, bien ahí. Me gusta eso. Hola, hola, hola. José Tri, José Tri. El team José Tri. ¿Cómo dice eso? El mejor, Boletri el mejor. ¿Dónde dice? El team José Tri ganó ayer en la encuesta. ¿Verdad? Vamos, deporte, deporte, deporte. Gracias a José Bejarán, a Rafferito Díaz y a Mérigo Celado que me felicitaron ayer. ¿Qué? Porque dije lo que dije de... Melo y José. Melo y José Bejarán. Sí, Melo. ¿Bejarán es? ¿Bejarán? Sí. ¿Qué traía de ti? Porque José es el papá. ¿Por qué? Ayer se rejeron como nunca con lo que yo dije de... O sea, tú estás diciendo que ellos están de acuerdo contigo. Que el presidente de la ACD, a Mérigo Celado. Exacto. ¿Qué? Pero no lo dije. No, no. Ya lo tiró para adelante. No, ellos le tienen DEMA a Joel. Le tienen DEMA a Joel. ¿Ellos? Sí, sí, sí. Pero DEMA, ¿por qué? No, no tienen como su asunto, sí. Tú estás diciendo que el presidente de la ACD, que Melo y José Bejarán, director de prensa del escogido. ¿Y quién más? Que gozaron muchísimo. ¿Y quién más? ¿Y el Rapelito Díaz? No es que están en contra, que gozaron mucho. ¿A Rapelito? Ay, pero espérate, espérate. ¿Ahora? 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 Mira, muchachos. ¿Qué tenemos? Yo le tengo, escuchen esto que les voy a decir. Rudy Gobert, el centro de Minnesota, uno de los mejores defensivos de la liga todavía. Le metieron 100.000 dólares de multa. ¿Oigan por qué? Ay, sí. ¿Oigan por qué? Él insinuó en una falta con Cleveland, el que perdieron 105 a 104 de Cleveland en Overtime, Minnesota. Él hizo así. Le hizo señas a los árbitros. Le hizo señas cuando uno se frota el pulgar, el índice y el mayor de dinero. Sí, exacto. Como que... Como que estaban pagando. Y oye bien, en la NBA está sucediendo algo extraño. Como el Nagüero y yo y Correa pusimos acá un FAO increíble y nos están cantando. Y oigan esto que les estoy diciendo. Yo averiguando anoche. Se juegan 2.460 juegos en la NBA. Oigan este dato impresionante. De los últimos de juego de GTA, los 460 juegos que yo busqué, los equipos que están los 5 a 10 puntos, Nagüero, solamente han cubierto 97 veces. 363 han ganado la hembra. De 363 juegos, de 5, de 10 a 15 puntos, solamente han ganado 59. 304 no han perdido. Oigan, para que ustedes entiendan, ahora la Vegas, que están metidas en los negocios de los juegos. Y es verdad, hace mucho tiempo. Eso no es que se ha hecho a nadie. es que ahora, Naguero y Correa y Yosaini y Cuelli, es que se juega al instante con el celular segundo por segundo, y la Vega no tiene el control de eso, los casinos no pueden controlar, por ejemplo anoche Toronto perdía de 22 de 22, y en el tercer cuarto, Denver daba 10 y medio 10 y medio en el tercer cuarto, y ganó por más de 15 Miren, con eso que tú mencionas de comer, lo más preocupante de eso, y en la mayoría de los deportes, es que el eslabón más débil siempre es el jugador porque así como multan a Gobert, uno se ha quedado esperando en jugadas de partido que han sido repetitivas, alguna sanción que digan, pero este árbitro hay que ponerlo por lo menos bajo investigación Entonces, ese era el ajo del reporte de los dos minutos cuando dicen, nos equivocamos debió haber falta, no la cantamos y la sanción tiene que decir y los tres árbitros del partido no se le va a pagar para el juego exacto porque fue un error que definió el juego yo subí, no sé si fue aquí que lo traje no, yo no subí a mi Instagram fue un video que estaba arriba de Boston de 22 y fue perdiendo perdiendo hasta que perdió el juego y hubo una jugada que yo dije señores ahí no hubo FAO pero una cosa a por Zing que lo registraron que nada más faltó que le sacaran un puñal por ese motivo Naguero y Boletrin y Yoseni hay un caso muy fuerte que es el caso Negreira en el fútbol mundial específicamente en la liga española en el Barcelona algo que pasaba como en los 70 y 80 90 de un asunto como de un meneo raro entre árbitros y directivos del Barcelona y eso es muy delicado entonces últimamente en los últimos tiempos los árbitros han sido como los protagonistas de los juegos de todos los deportes Maverick Carter era coach de Lebron y también te han involucrado en las puertas porque la NBA tiene su su falla también miren para seguir ahí mismo con la NBA para que no me hagan lo de para seguir ahí mismo si claro porque el señor aquí no me hagan lo del viernes ayer en la victoria de Dallas de Dallas Maverick Luka Donchik llegó a séptimo triple doble hizo su séptimo doble de forma consecutiva y yo creo que quisiera preguntarle a ustedes pudiera tomar votos para el MVP totalmente de la temporada regular él se ha metido en lleno sí él está puesto y de eso no hay duda que también el balance de los equipos influye mucho independientemente de los números que tú tengas tienes que meter tu equipo tiene que meterse en la pelea obligatoriamente para que el resultado pueda ir de la mano que valga la pena que no pasa no pasa en MLB porque tú sabes que en MLB un jugador un MVP no necesariamente tiene que ser de un jugador de un equipo que esté en la de liga en números individuales totalmente ahí mismo señores con ello mandé el video mandé el video miren creo que ya cargó miren donde no hay Fava por Singis miren esa jugada wow no hubo Fava nadie le reclamó supuestamente registrado que no le faltó sacarle un puñal en ese juego de Dallas que ese tipo no tiene madre lo que está haciendo lo que a 11 hay un muchacho que se llama Daniel Galford ese tipo ayer tiró del campo de 9-9 él tiene de 28-28 oigan bien de 28-28 tiró del campo a ley de 7 para impactar el riesgo de todos los tiempos de Will Chamberlain en el en el 1967 que tiró de 35-35 eso no es fácil diablo como es posible que Gilbert Arena diga como que los jugadores europeos han dañado la NBA con Jocón ese tipo de opinión de como que hay jugadores norteamericanos que son celosos con su juego y no les gusta no el de los europeos el de ninguno ni latinos ni nada y eso sucede en cualquier deporte si claro dime de Dembel mira no yo voy a hablar ahora de MLB porque ayer el equipo de los Yankees ya sonaron las alarmas no han iniciado bien la temporada y ya le van a hacer una resonancia magnética a Gary Cole debido a unas molestias que ha sentido en su codo derecho y yo creo que es importante preguntar ahora ustedes saben que todavía Blake Snell y Jordan Montgomery no han firmado y están en la agencia libre en la agencia libre deben los Yankees irse por Blake Snell para quizás cualquier cosa que pase porque conociendo como son los Yankees los últimos años ese equipo ha sido un hospital ellos necesitan un lanzador otro Sajon que le pueda dar peso a esa rotación abridora y hablando de los Yankees yo tengo un novato ahí yo viendo ese dato que tú estás dando ahora de el alcohol yo tengo un muchacho que se llama Clayton Vector ese muchacho ha tirado 7 en 0 en línea como abridor y posiblemente ese muchacho se gane el puesto como abridor en una entrevista estaban hablando con Miguel Batista específicamente fue Carillon abriendo el juego nuevo con el nuevo elenco y le estaban preguntando el por qué tantos pitchers se están lesionando y es verdad hay muchos tomillones últimamente bajaron a Junio Caminero y él comentó que la técnica los pitchers están últimamente enfocándose en la velocidad y no en técnicas tipo la época tipo Greg Maddox tipo bueno eso mismo yo le pregunté a Miguel Batista en una entrevista que le estuve realizando que por qué cuál de esos jugadores se parecía como a él que tenía el mismo feeling que él cuando él lanzaba y que no es lo mismo porque ahora los lanzadores no duran tanto como antes un lanzador te podía tirar hoy pero te podía tirar dos días al segundo día o al tercer día y no había ningún problema ahora no ahora tú tienes que parar cuatro o cinco días máximo para que un lanzador tú lo puedas ver otra vez lanzando te digo un cuentecito rápido de Miguel Batista sabes que yo a Bolívar Andrés lo llevaba todos los días a la UNFO hace dos años creo y Miguel Batista tenía una escuela ahí en la UNFO y Miguel Batista es millonario en dólares de verdad entonces lo que hacía Miguel Batista me va a excusar porque es verdad le decía a los muchachos todito a doscientos pesos para comprar agua cojo Miguel eso es disciplinándolo para que aprendan a aportar en la vida a favor de los yanquis el asuano Luis Gil se vio muy bien eso le puede traer esperanza y vuelvo y repito fíjense que comenzó el hospital a dar campanazo en estos inicios ahí es que el valor de Soto va a coger fuerza totalmente cuando vea que pueden contar con un muchacho joven con futuro y 100% saludable yo siento que él va a ser muy importante para esa alineación de los yanquis sobre todo miren que también sale por ahí que Aaron George solamente va a jugar hasta el miércoles debido a la fatiga de entrenamiento o sea ha tenido muchos entrenamientos y entiendo que es bueno descansarlo para que esté listo que Soto va a ser importante para los yanquis totalmente el próximo salida va a ser ya en Carlos claro que sí claro que sí y Naguero también lo dijo pero la super estrella de Juan Soto la misma no es a George Aaron George perdón Aaron George es la cara de los yanquis Aaron George es la cara de los yanquis Soto va a venir a agregar un poquito más de valor a ese equipo pero la cara de ese equipo es a Aaron George si tú me dices a mí que antes de la llegada de Soto el juez era la cara yo te lo puedo creer ahora no es verdad que nadie puede seguir el pronóstico de que el juez va a tener más partido que Juan Soto porque Juan Soto es 100% más saludable y los dos en salud es que eso eso no sé eso no sé nadie puede discutir eso es que ya hay que parte del rendimiento no estamos hablando de la cara Soto no se lesiona por Dios no estamos hablando de la cara si pero Soto acaba de llegar no ha jugado un juego difícilmente un pelotero llegue a un equipo donde hay un tipo que ya fue MVP claro y el año pasado lesionado que es de la finca del equipo difícilmente suceda y Otani en Los Ángeles en los Ángeles en Los Ángeles quien es Otani en Los Ángeles el mejor la cara del equipo perdón que fue no compare a Otani con Soto que no compare a Otani con Soto Soto campeón ya espérate espérate los dos jugadores más importantes que tiene la grande liga ahora mismo ¿cuáles son? Otani y Soto son Otani y Soto ¿cómo que no te lo compare? sí pero perdón yo no soy fan de Otani ustedes lo saben pero el two way player que es Otani lo hace más importante que cualquier pelotero pero los dos más importantes ahora mismo son Soto y Otani y uno llegó a Los Ángeles y el otro llegó a Los Yankees estamos hablando de uno que fue MVP unánime dos veces que ha hecho cosas que no ha hecho Soto campeón es que eso es campeón es bonito y todo pero nadie va a llegar a un equipo y va a desplazar sin tirar una pelota en serie regular a uno de su finca hecho por ellos que ya fue MVP con ellos líder en jorrones con ellos lesionado con ellos difícilmente dos veces dos veces ojo con el comentario que hice no es que le estoy restando méritos a Juan Soto todo el mundo sabe lo que puede hacer Soto en el terreno de juego pero para mí Aaron George es la cara de los Yankees para mí Aaron George es la cara de los Yankees que era tres veces el mejor pelotero que era el Jeter tuvo que llegar y él cede la posición él claro volvó a tu propio porque yo estoy seguro que si Ane dice yo no voy a firmar si no juego quizás los Yankees no lo filmen pero Ane llegó a Los Yankees y tuvo que dar un paso atrás un paso atrás cediendo la posición y en números no lo aplastó entonces es el resultado es que los números es que no ha jugado un juego eso hay que esperar estamos hablando de lo que tú pones cuando tú haces cuando tú haces un juego tú pones lo que sea la cara que tú vas a buscar sí pero que te voy a hacer una pregunta es que no ha tirado una ok te voy a hacer una pregunta para ponerte un ejemplo en otro deporte ¿qué tipo de ejemplo? baloncesto mañana pasan a Lebron James al equipo que tú quieras yo te voy a poner Miami y mañana llega Lebron ¿quién es la cara de Miami? no hay nadie pero lebron también lebron también mentira cuando llegó Lebron era campeón y ¿qué fue la cara? ¿y por qué perdieron de Dallas? ¿por qué perdieron de Dallas? ¿por qué perdieron de Dallas? ¿por qué perdieron de Dallas? pregunto pero ok lebron era el mejor de la liga pero está bien calma calma una sola pregunta nada más no crean que locos que estamos pero ustedes ven a Boletín hablando bien de Juan Soto algo hay pero escúchame señores ahora que yo me veo pide perdón pide perdón pero Boletín hablando bien de Juan Soto yo no estoy un pelotero ninguno pero tú lo sabes aquí aquí una sola pregunta existe ahora mismo un jugador overall en la NBA más importante que Lebron no hay dime cuál Nicolás Jockey no no hombre no no mi amor señor oye los equipos que estamos debajo de 500 llegan a Lebron y él lo ama y yo lo amo y yo lo soy 100 donde esté Nicolás Jockey tú una pregunta que cobre en la mano tú al que está atrás tienes que sentarte cuando llegó Durán a Goyeves quien era la cara de Golden State escuche señor y quien mejor los jugadores de los dos en ese momento escuche escuche esto donde los equipos que están por debajo de 500 donde llega a Lebron se multiplica la asistencia más de 5000 personas Correa ahora y el año que viene y en 10 años y en 20 años solamente Michael Jordan puede hacerle sombra a Lebron claro y en 30 años también y en 40 años también y en 100 años Jockey es un buen jugador excelente pero el peso que tiene con logros con números pero con importancia con relevancia en la NBA no tiene más nadie que Lebron perdón en Indiana todo nada lo está de Lebron y yo que estaba teniendo solito allá como su parte yo lo viví volvamos al juez y a Soto ok para no hablar de Lebron pero hasta que no jueguen un año entero ¿qué hay? es que usted no va a los Yankees tú no le vas a quitar a un palotero que hicieron ellos de su finca que les llegó tarde que ya fue en VIP con ellos no es verdad que un recién llegado por más Soto que sea que lo amo y es mi hermano por más Soto que sea no es verdad que van a relegar a uno de los de ellos pero no tenemos que irnos más lejos ahí están las redes sociales de los Yankees ve a las redes sociales de los Yankees para que tú veas Soto, Soto, Soto Soto, Soto Soto, Soto ¿quién es? es Soto Soto es el nuevo la chaqueta Soto Soto pues en base a que es nuevo hay muchas expectativas con Soto por último por último Junior Caminero para el triple A Junior está bien que te vas a ir a triple A para que se te baje ese uno ese uno ese uno ese uno ese boletín que yo te hallaba está bueno que te bajen yo me alegro mucho que te bajen no a triple A a coger guagua no es hombre bueno para terminar porque ¿cuáles humos tiene él? yo vivo en los jardines ten cuidado tú lo conoces a todo tú eres hermano de todo ¿qué pasó? porque es grande liga triple A triple A es grande liga es grande liga hoy va a coger su guagua yo sé y finalmente miren ayer se dio una noticia muy importante para el fútbol dominicano porque el exjugador de Barcelona el exjugador de Barcelona y actualmente es jugador de Leeds United de Inglaterra Junior Firpo dominicano estará representando a la República Dominicana en los partidos amistosos que serán la próxima semana aquí el fin de semana sábado 23 será aquí en bueno en Santiago mírenlo ahí en Santiago 23 de marzo y luego entonces van a tener un partido ese partido el primero será contra Aruba y el segundo va a ser contra la selección de Perú esta es una dice muy importante para el equipo para la selección dominicana ya que ha sido un jugador que ha tenido mucha experiencia en niveles muy altos de fútbol y que posiblemente este pueda participar con la selección la selección sub-23 en los Juegos Olímpicos que serán ya en julio por ahí este que hay que recordar que este tiene más de 23 años y que a partir del año 92 la decisión de la FIFA donde pueden incluir a tres jugadores la selección de fútbol de más de 23 años así que felicidades para la selección de fútbol y muchas expectativas para nuestra selección y los próximos partidos por último Edwin Díaz ayer un inning su regreso a pretemporada después de un año sin pichar un inning los tres lo ponchó y fue una vez anormal lo que pasó ayer aplaudiendo a Edwin Díaz felicitar también a María Moronta que es de Nizona Herrera que se clasificó a los Juegos Olímpicos en boxeo femenino estamos muy bien aires acondicionados TGM la más alta eficiencia energética al menor precio inverte el TGM con la garantía de Refri Partes aires acondicionados TGM eficiencia calidad y garantía y centro de frenos en la Guaracuya número 2 con un 20% de descuento presentaron las deportivas del Mañanero un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta El Mañanero TV lo mejor del día cuando quieras y donde quieras